Shalom Alejem, su hermano Marcelo nuevamente con ustedes por la gloria y la rajep de nuestro Mesías Yahshua. Estaremos estudiando la parashah número 20, Tex Zabet, que significa ordenarás. Estudio Bíblico Devocional en la Familia Para las familias Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shad de la semana. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Y hemos dicho, bendecir a Yahweh el bendito. Bendito sea Yahweh el bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste entre las naciones y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Yahweh, que nos concediste la Torah. En el nombre de Yahshua Hamashia, Rey de Israel. Amén, 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 amén. Bien, mis hermanos, nuevamente estamos estudiando una Liyah, una parashah más. Y en este momento nos corresponde estudiar la parashah Tesabet, Mandaraz. Esto se encuentra en el libro de Shemot, conocido como Éxodo, del capítulo 27, versículo 20, al capítulo 30, versículo 10. Nuestra Liyah está en el libro de Shemot, Éxodo 29, 38, al 46. Leeremos de Shemot, versículo 29, 39 y 41 al 43. Acompáñenme con la lectura, por favor, versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Será holocausto continuo para nuestras generaciones y a la entrada de la tienda de reunión, delante del Señor, donde yo me encontraré con vosotros, para hablar allí contigo. Y me encontraré allí, con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Bien, nos podemos preguntar, ¿cuál era el propósito del sacrificio diario? Bien, cada mañana, a las nueve, cada tarde, a las tres, tenían que sacrificar un cordero en el tabernáculo terrenal. El entendimiento que se aplica a estos corbants son, el cordero de la mañana espiaba los pecados cometidos durante la noche, y el cordero de la tarde espiaba por los pecados cometidos durante el día. De esa manera, hubo una expiación constante para los hijos de Israel. Pero, ¿cuál es el propósito de estos sacrificios? ¿Para qué el pecado del pueblo tenía que ser expiado? Pues la respuesta es, para que el Eterno pudiera estar cerca de su pueblo. El deseo del Todopoderoso es estar cerca de sus hijos, pero no desea solamente estar cerca, sino también vivir dentro de cada uno de nosotros. Como leemos en el libro de Juan 1.14, acompáñenme ustedes con la lectura. Juan 1.14 nos dice, El deseo que su gloria llene el hombre de tal manera que su luz puede radiar a este mundo. El deseo más íntimo del Eterno es habitar en su pueblo. Y para cumplir este deseo tenía que establecer estos sacrificios expiatorios, que servían para cubrir el pecado, de manera que el pueblo pudiera acercarse al Altísimo, que es un fuego consumidor. Como leemos en el libro de Hebreos 12.29, y dice así, Porque en verdad nuestro Elohim es un fuego consumidor. Este texto destaca la relación estrecha que hay entre la ofrenda de ascensión continua llamada holocausto y la intimidad entre el Eterno y su pueblo. Además, se destaca la relación entre los sacrificios de los dos corderos diarios y transmisión de la Torah a Moshe. Todo esto es una sombra de sacrificio eterno del Mesías Yahshua, que fue colgado en el madero a las nueve de la mañana y entregó su espíritu a las tres de la tarde. Esto lo podemos colaborar y leer en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 32 al 50. En el libro de Marcos, capítulo 15, del versículo 22 al 32. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 33 al 43. En el libro de Juan, capítulo 19, del 17 al 24. Su muerte es necesaria para la expiación del pecado en el tabernáculo celestial para que el cielo pueda bajar a la tierra y el pueblo pueda encontrarse con el Eterno en el tabernáculo celestial. En el espíritu hay ascenso al tabernáculo celestial. Leemos en Juan 4, 23 al 24. Aquí hay mucho que decir, que es difícil de explicar. Las dimensiones y las consecuencias de la muerte expiratoria del Cordero, del Todopoderoso, son inmensas en cuanto a la intimidad espiritual entre el hombre y el Creador. La muerte y su resurrección de Yahshua abrió el camino para el servicio espiritual en el santuario celestial. Todos los que han nacido de nuevo tienen la posibilidad de servir como sacerdote en el templo celestial. El Mesías es el sumo sacerdote y sus discípulos son los sacerdotes para que profundice en esta realidad. Se le abrirá un mundo inmenso con las influencias espirituales tremendas, tanto en el mundo espiritual como en este mundo físico. La intimidad con el Eterno, por medio del sacrificio del Cordero, es mucho más profunda que la intimidad que se produce en el tabernáculo terrenal. Las palabras nos faltan para expresar las profundidades, las alturas de este ministerio sacerdotal celestial. Podemos leer más en el Libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 14, 16. Vamos a leer textualmente como dice nuestra palabra, versículo 4, capítulo 4, versículo 14 al 16. Porque ya que tenemos un gran coelgador que ha subido atravesando hasta el más alto de los cielos, Yahshua, el hijo de Yahweh, sujetémonos fielmente a lo que reconocemos como verdadero. Porque no tenemos un coelgador que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que él no pecó. De modo que acerquémonos confiadamente al trono de Haset, la gracia, para que podamos recibir rehén, piedad, y encontrar Haset, gracia, en nuestro tiempo de necesidad. Que en Eterno abra nuestros ojos del corazón para ver la importancia del sacrificio del Cordero y que nos llene de su espíritu, de su ruach, para poder servir fielmente como sacerdotes en el tabernáculo celestial y encontrarnos cara a cara con el Eterno todos los días. Amén. Amén. Toda Rabá, Abá, por habernos permitido estar una vez más en tus santas escrituras. Shalom a Ejem, mis hermanos. Hasta la próxima. Que el Eterno les guarde y los cuide eternamente. Shalom. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos dos videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogenesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogenesis 1.28. La frecuencia de la familia. Gracias por ver el video.